Ya lo vemos, comienza la cuenta regresiva para Brasil 2014, elecciones generales en el gigante suramericano. Nos conectamos a esta hora de inmediato con nuestra corresponsal Joana Moncao desde Sao Paulo para que nos cuente hola Joana. Saludos. A menos de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones de Brasil que será realizada el 5 de octubre, los presidenciables presentan sus últimas cartadas para esta etapa de las elecciones. Según los últimos sondeos de intenciones de voto, la segunda vuelta es casi cierta. En todos ellos, la candidata a la elección, la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, aparece en el primer puesto, con una ventaja considerable sobre la candidata de la oposición, Marina Silva, del PSDB. En el tercer puesto está Aécio Neves, del conservador PSDB. En estos últimos días, este candidato debe intensificar sus ataques a Marina Silva, según analistas, para intentar garantizar un puesto en la segunda vuelta, algo que, según los mismos analistas, será un hecho muy difícil de concretarse. Marina Silva debe seguir su campaña intentando mantener y garantizar su puesto en la segunda vuelta, mientras Dilma Rousseff busca fortalecer sus intenciones de voto para llegar con una ventaja mayor que sus opositores en la segunda vuelta. Esta semana, nuevas encuestas serán difundidas con sondeos de las intenciones de voto, presentando si las estrategias de los candidatos fueron o no bien sucedidas. Seguiremos informándoles aquí sobre todo lo que pasa en víspera de elecciones presidenciales en Brasil. Muchísimas gracias a nuestra compañera Johanna Moncao. Vamos a avanzar en la información.